Gracias, Romel, por haberme apoyado con la cocina. Que Dios te bendiga y que Dios le dé mucho a ustedes, para que nos apoyen a nosotros los hermanos nicaragüenses. Aquí tiene, con 20 mil colones. Muchas gracias a usted. Y siga... Dice que se quiere regresar a Nicaragua, a pelear. No, papá. ¿A dónde? ¿A Nicaragua? No, yo no me voy. Ahorita no. No, no. Nosotros no dieron el exilio político por dos años. Nosotros en los años 80 fuimos contrarrevolucionarios. Hoy en día nos quitó todos los bienes. Nosotros éramos cambistas en las tablillas y éramos cambistas en Plaza España, en Manaus. Pero ahorita a nosotros nos quitó todos los bienes. Ya, entonces nosotros... ¿Tienen tres meses acá? Tengo dos meses y medio de acá. Sí, pero ya tiene su carnet, por lo menos. Ya tengo mi carnet. Ok. Bueno, me saluda su esposo y a su niña. Bueno, ¿qué? ¿Usted se compra la cocinita? Sí, me la compra. Dele, gracias. No hay cualquier cosa, me llaman. Dele, dele, gracias. Ese es mi número. Dele, pues, perfecto. Yo no tengo WhatsApp, ni YouTube, ni nada de eso, porque vos sabes que siempre nos controlan. Sí, tienes razón. Ahí la Aya me dio así ese cuartito para que vivamos. Ok. Gracias a usted. Que mi Dios me la bendiga, oiga. Sí. Sí.